Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi gomi dulce gomi gomi nola Gomeo gomi 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 nola Gomi 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 nola Paidi imba doli fiesta bandi imba doli fiesta Bredi imba doli fiesta fiesta po Paidi imba doli fiesta bandi imba doli fiesta Bredi imba doli fiesta fiesta po Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomin 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 g Un besito dulce, gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Paidi, imba, doli, fiesta, bandi, imba, doli, fiesta Bredi, imba, doli, fiesta, 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 fiesta Paidi, imba, doli, fiesta, bandi, imba, doli, fiesta Bredi, imba, doli, fiesta, 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 fiesta Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi 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 nola Yo soy tu gomi nola Osito gomi gomi dulce gomi gomi nola O leo O, 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 o Ba, mi fiesta, bi, bi, ba, bi, do, bi, bam Gomi nola O, 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 o Bi, do, bi, dom, dom Bi, do, bi, gomi nola Fiesta, co Pa, pa, pi, du, bi, du, bi, mi, ya, 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 mi